Y el Arkansas Game and Fish le invita a un día de familia en el Centro de Naturaleza del Orsec Highlands en Springdale. Eso será este viernes 21 de julio desde las 5 de la tarde a 8 de la noche donde podrán disfrutar de una tarde celebrando la naturaleza, la conservación y el tiempo del aire libre. Habrá diferentes programas educativos, artesanías, tiro al arco y mucho más a disfrutar.